¡Bueno, pero mi gente! Hello, hello, hello. ¿Cómo dice que les va? Bienvenidos, welcome. ¿Saben por qué tardé? Les voy a explicar muy bien por qué tardé, porque se me cantó. ¿Sí? Estuve como loco preparando esto para ustedes en literalmente menos de una hora. ¿Sí? Lo preparé así. Tenemos un total más o menos de 36 diapositivas con todo lo nuevo que se viene de Angular. Todo. ¿Preparados? ¿Estamos ready? Vamos a poner un poquitito de música. Entonces, 3, 2, 1. Empezamos. Primero de todo, gente, me presento rápidamente. ¿Quién soy? Bueno, yo soy Alan Buscaglia. Soy el creador de la hermosísima Gentleman Programming, que es donde ustedes están ahora. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy un sexy filóntropo, buen tipo, humilde, obviamente. ¿Sí? Y mi frase es, con detutio tenemos que aprender a partir de la experiencia. Esta es la idea. Siempre. Ustedes van a ver que dentro del día a día, de lo que nosotros vemos, hay muchos creadores de contenido que literalmente, y por mala suerte, y por mala suerte, hacen contenido que está muy bueno, muy rico, ¿no? Está interesante. Pero tienen un problema fundamental. ¿Y cuál es ese problema fundamental? Bueno, que lo hacen de libro, ¿no? Es como si lo hubieran sacado de un diccionario lo que están diciendo. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos agarrar y basarnos en la experiencia real de las cosas, en las aplicaciones del día a día. Entonces, todas las explicaciones que yo siempre trato de dar, todas las clases que trato de dar, cualquier cosita que salga de mi boca, yo tengo como una responsabilidad civil, tengo un seguro de responsabilidad civil por si muerdo un niño y todo, ¿sí? Que me dice que no puedo decir mentiras, no puedo decir falacias, y prefiero decir, no lo sé, e ir para adelante. ¿Ok? Ahora, ya sabiendo esto, vamos a empezar realmente la charlita, miren lo que es esto, y es que se vienen cositas de Angular, y la verdad, todo me gusta. O sea, literalmente todo lo que se viene para Angular me encanta, me está apasionando, me parece una cosa de loco que no quiero ir a programar ya mismo en Angular. Me encanta, me encanta. Si no lo sabían, hay muchas cositas que son molestas en Angular. A vos te estoy diciendo que vos empezaste con React en vez de irte a Angular. ¡Asqueroso! No, está todo bien. Ahora, es la realidad, hay otros frameworks, hay otras librerías, Angular, siempre lo digo, no es un framework, es una plataforma, es más que un framework. Entonces, Angular tiene sus cositas, no es tan flexible como React, para hacer algo tiene mucho código por detrás, para hacer una cosa tonta como un componente, un servicio, ¿no? Es más, el tema de servicio es algo que existe en Angular y en otros lugares no existe, pero todo eso le da robustez, todo eso le da un poder, ¿no? Potenti, así, wow, impresionante. Lo que sí es que la gente de Google ha escuchado, nos ha escuchado y hoy lo van a ver. Entonces, todo va a cambiar con la revolución de Angular. Primerísimo método, creo que ya lo saben, ¿no? Se viene ESMotius. Velocidad que nos va a dar performance y facilidad. Y todo gracias de la manito hermosa de mi corazón de Bit.js. Por eso tenemos acá el iconito, tenemos todo. Ahora, esto es algo que ustedes ya conocen. ¿Y por qué lo conocen? Porque la gente que usa React utiliza Bit. Seguramente lo utiliza. ¿Bien? ¿Cuántos de ustedes, y quiero que me lo pongan ahora mismo, ¿cuántos de ustedes programan con Next.js? ¿Y cuántos de ustedes programan en React Vanilla? Y yo estoy seguro que toda la gente a la que yo pregunte cuántos programan en Vanilla me digan yo, ninguno lo hace con React, Create React App. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen que ya no lo uses más. Eso usaba Webpack. Y Webpack está muy atrás ya, no lo quiere nadie. Es como, era lo mejor y era ese, anda pa' allá, anda pa' allá, anda pa' allá. Ahora vino el ESMotius, que es, como el nombre lo dice, módulos de Zavascript. O sea, de Javascript. O sea, módulos de Javascript. Si ustedes en algún momento han hecho un import, ¿no? Que me importo esto y lo utilizo, eso es un módulo de Zavascript. Cada import es un módulo de Zavascript. Y eso nos va a dar que es mucho más performante y da mucha más facilidad de uso y demás. Ahora lo van a ver, porque podés meter el plugin, podés hacerle de todo. Entonces, acá viene lo primero. Tenemos un nuevo ng-new. Ng-new es el comando por el cual nosotros agarramos y creamos nuestra aplicación de Angular. Y gente, en la versión 17, el ng-new se vino con todo. Uno, cuando ustedes antes hacían ng-new, aparte de preguntarle, ¿cuál es el nombre de su proyecto, señor? ¿Qué hacía? Agarraba y te preguntaba, ¿querés agregar el routing? Y todo el mundo decía, bueno, venga routing, ¿no? Bueno, ahora ya viene por default. Nos va a dejar de preguntar esta cosa. ¿Lo podemos sacar? Sí, lo podemos sacar. No pasa nada. Hay opciones, pero ya viene por default. Luego, todo lo que es stand-alone, perdón, va a venir stand-alone, ya también por defecto. Éxito los módulos, se van los módulos, a su casa los módulos, anda para allá los módulos, ¿bien? Y después, todo lo que son los guards y los resolvers, funcionales, también vienen por default. Todo por default, así nomás, ¿bien? Por las dudas, ¿qué es un guard y qué es un resolver? Los guards y los resolvers son algo que nos queda todavía ver, que viene en la parte de routing, que es justamente para manejo de rutas. Los guards son cositas que podemos ejecutar antes de que se pueda entrar a una cierta ruta. O sea, el más clásico de todos es el canactivate y lo que nos vamos a permitir es, por ejemplo, decir, ¿puedo entrar, puedo activar esta ruta? Clásico, yo estoy en un login, no estoy logueado, agarro, trato de entrar al dashboard. Y te tiro un error, ¿por qué? Porque el canactivate se fija. ¿Está logueado este sujeto? No está logueado este sujeto. ¿Qué haces acá? Y te echa, te saca la miércoles, ¿no? Bueno, eso es un guard. Y resolver es el cual nosotros utilizamos para pedir, hacer fechas de información y luego de que tenemos la información, irá a cargar el componente asociado a esa ruta. ¿Bien? Es una forma de no renderizar nada hasta no tener esa data. Entonces, esto ya viene también de manera funcional por default. Vamos a ver qué más viene. Y esta es una magia. Acá viene la magia. Esta es la base, así, de Angular 17. Esto ya lo conocen. Estos dos ya los conocen. ¿Y saben cómo lo sé? Porque Browser es lo que utilizamos toda la vida. Browser y Sbuild es lo nuevo que se ha introducido dentro de Angular 16, que es la capacidad de usar Bit, que ya lo estuvimos hablando, ya lo estuvimos, ¿no? Ahí discutiendo más de una vez. Y vamos a ver un poquitito esto, así rápido, antes de seguir. Entonces, Browser va a seguir siendo soportado en la versión 17. No es que, bueno, éxitos, tenías una aplicación con Webpack, porque usa Webpack, el browser. Moriste. No, no pasa nada. Se le va a tener soporte y se va a poder seguir utilizando. Browser Sbuild también se puede utilizar. Está buenísimo. ¿Bien? Y también tiene compatibilidad con Webpack. Se puede utilizar si quieren. No pasa nada. Pero, acá, y se viene tipo spoiler. No tiene server-side rendering. ¿Bien? No tiene la opción para server-side rendering. Ya no me gusta más Angular 17, me dirás, ¿no? Éxitos Angular 17. Hasta acá llegamos. Muchas gracias. Next.js. Ahí voy, papurre con tus pages. No, porque ahora hay dos nuevos builders en Angular. ¿Sí? Va, uno de siempre, pero cambiado. Y el application. Ahí tenemos el application. ¿Qué corno es el application? Bueno, es una nueva forma de buildear nuestras aplicaciones. Y, gente, es la nueva forma que se viene en Angular 17 por default. Va a utilizar ESBuild. Ya automáticamente va a utilizar ESBuild. Y hay que tocar algunas cositas para que funcione, ya lo van a ver. Pero tiene soporte a server-side rendering. Ahí tenemos lo principal, lo más importante, espectacular. Tiene soporte a server-side rendering. Esta application es la base, es la crumb de la crumb de las muchas cosas lindas que vienen en Angular 17. Y además de eso, vamos a ver el DevServer. DevServer de toda la vida, ¿no? Clásico DevServer para agarrar y servir la aplicación y trabajar. Bueno, una de las cosas que ellos identificaron es que tenían que mejorar un poquitito en runtime. Bien, la performance en runtime. Que es cuando está compilando la aplicación. Nosotros estamos haciendo cambios, haciendo cositas, rompiendo todo. Bueno, este es el que ya tenemos. Pero ahora va a soportar los tres tipos diferentes de builders. Se puede utilizar application, browser o browser ESBuild. Y también utiliza VJS en cualquiera de las circunstancias cuando el builder tenga ESBuild. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque acuérdense que tanto application como browser ESBuild utilizan ESBuild. Entonces, cualquiera de esos dos, ya si lo utilizamos cuando lo tenemos no configurado, automáticamente va a utilizar VJS. Eso es un golazo. Así nomás se los digo. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay unas cosas que se van a reír. Ahora lo voy a explicar. Pero bueno. Si vamos a dar rápidamente un resumen de AppBuilder, otra vez. Utiliza ESBuild. Utiliza VIT cuando utilizamos el server de desarrollo. Tiene soporte, y ojo con esto, a Server Side Rendering y Static Side Generation. Las dos cosas, si no saben lo que es. Acuérdense que tengo mis videos que hablo sobre esto. Por favor, vayan a verlo. La parte de patrones arquitectónicos de Frontend lo tienen en YouTube. Después, el output, o sea, lo que va a generar son módulos de SemaScript. Eso es interesantísimo. Es el default. Aunque es opcional, es el default. Luego lo podemos tocar. Y miren esto. 67% más rápido el build a producción. Si con eso no están contentos, yo no entiendo qué miércoles les pasa. Salgan de acá. Dios mío. Entonces, ¿cómo se aplican los builders? Es ultra sencillo. Es una tontería más grande de una casa. Se van al angular.json. Y ven donde está ahí el highlight. Eso es todo lo que tienen que hacer. Donde dice browser y ESBuild. Bueno, si quieren solamente browser, browser. Si quieren browser ESBuild. Browser ESBuild. Si quieren application, le meten application. Acá lo tiene. ¿Cómo hacemos el de application? Le cambian el build a application. Y acá, donde antes, no sé si lo ven. En la línea 4, que dice 4 para abajo. Dice main. Ahora no es main. Ahora es browser. ¿Por qué? Porque le estamos dando ya ahí el soportillo. Para hacer ese rendering. Así nomás. Después. Gente hermosa. Control Flow. Pssst. Esto es, como pongo acá. Al que amás, odias. Acabó. Unos dramas. Fua. Los dramas que hay. Terribles. Lo que sí les quiero decir. La gente de Google ha decidido lo que ha decidido. Y es diferente, es más. A lo que ustedes esperan. Les aviso. Es diferente. Porque. Gente hermosa de mi corazón. Han hecho una súper encuadra. Encuesta. Sí. Han hecho encuesta. Han hecho preguntas. Han hecho reviews. Han hecho de todo. Para realmente decidir a dónde va esto. ¿Qué quieren hacer? Que se van a basar en HTML. Así nomás. Se van a basar en la sintaxis y la semántica de HTML. De esa manera. Toda la gente que recién empieza. Que empieza con Angular. Que le tiene ganas a Agustín. Y este Angular. Yo lo agarro. ¿No? Bueno. Lo puede hacer de una forma más rápida. Más eficiente. Lo puede aprender más al toque. Entonces. Esto es otra cosa. Podés crear la tuya también. Podés crear tu propia control flow. Esto es increíble ya. ¿Sí? A ver. Ellos también detectaron. La verdad que. No lo usan nunca. ¿Sí? Pero está la oportunidad. ¿Cuántos de ustedes? Por ejemplo. Por favor. Pónganmelo ya mismo. Acá en los comentarios. Si ustedes han utilizado Angular. Y dentro de Angular. ¿Cuántos de ustedes han creado su propia directiva. Tipo control flow. ¿Sí? Su propia directiva. Para por ejemplo. Renderizar o no renderizar algo. Y cosas por el estilo. Yo creo que. El 80% no lo ha hecho. Hay gente que sí. No digo que no. Pero muy poca gente lo ha hecho. ¿Quién ha hecho su ngif? ¿Su propio ngif o su propio ngif for? Nadie. ¿No? Entonces. Bueno. No pasa nada. Esto igualmente te va a dar la oportunidad de hacerlo. Tiene su user space. Se llama. Y te va a dar la oportunidad. Y esta parte me encantó. De la presentación que dieron ellos. Dice. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que la sintaxis que tenemos ahora mismo. No es muy intuitiva para los que recién empiezan. Can she for. Can she switch. Can she if. Que si le pones en shift. Y como eso tiene un asterisquito. Estamos hablando. Que como es un asterisquito. De que es una directiva de estructura. Una directiva estructural. Y si ahora tiene un ng no sé qué cosa. Con cositos. Significa que es tipo un atributo. Y si ahora. ¿No? Un quilombo. Entonces. Es un drama. Después. Los stand alone. Tienen imports. Y son un dolor de. ¿No? Clásico de toda la vida. El track by. Como lo pongo acá. No lo usa ni Dios. Y eso que tiene un impacto. Muy. Muy importante. La performance. No sé si lo sabían. ¿Qué es el track by? Cuando ustedes utilizan un ng4. Normalmente dicen. ¿No? De este usuario. Que viene del arreglo de usuarios. Hace esto. Por cada user. Andar renderizándome algo. En otras tecnologías. Como por ejemplo. Tenemos React. En React. Te obligan. ¿A qué? A usar una key. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué es la key? Porque estos hijos de su madre. Me ponen aquí. Ahí. ¿Sabés lo que voy a hacer? Agárrate. Index. Tomá. Le pego el index de la rey. Ya está. No. No es la idea. ¿Sí? No es la idea. La key. Es justamente. Lo que utiliza. El framework. O la librería. O la plataforma. En este caso. Para poder. Identificar. ¿Cuál es el elemento. Que se está renderizando. En pantalla. Y si hay dos elementos. Que son iguales. ¿Sí? Hay dos elementos. Que son iguales. Entonces. Con eso. También los identifica. Y las diferencias. Por lo cual. Impacta la performance. Si nosotros eliminamos un elemento. Ahora tengo que recorrer. Y buscar. Cuál es el elemento que se eliminó. De otra manera. ¿Bien? Por eso es importante usar el trackpad. Pero no lo usaba nadie. Esa es la realidad. Pssst. Después también se dieron cuenta. Que se podría mejorar el tipado de Angular. Parece raro ¿no? Pero sí. Se puede mejorar. Es más. Hay muchos updates. Que ellos fueron haciendo. Para mejorar a Angular. Y en cuanto al tipado. Como por ejemplo. No sé si lo sabían. Hace muy poquitito. Se introdujo. El tema de tipado de formularios. Y formularios reactivos. Están hace años. Y ahora se han metido. Los tipados de formularios. Es decir. ¿What? ¿No? Una cosa como. ¿Qué pasó acá? Y después. Lo que les dije. Se podría mejorar la performance. En tiempo de ejecución. Y esto me encantó. Realmente. Esto me encantó. Hay una cosa. Que me dijeron. Que no sé si la puedo decir. Pero yo lo voy a decir. Dijeron. Que dentro. Del equipo mismo. De Google. Del equipo de Angular. Desarrolladores de Angular. Estaban hablando. Así. De cómo mejorar las cosas. Y demás. Y empezaron a hablar. Un poquitito. De las funcionalidades. Y pueden creer. Que gente de adentro. Dice. Hace años que trabajo en esto. Y yo no sabía. Que esto era así. O sea. Si eso está pasando. Algo estaba mal acá. ¿No? Algo había que arreglar. Sí o sí. En este control flow. Que tenemos actualmente. Entonces. Ahí viene el tema. ¿Qué pasa? ¿No? ¿En qué queda todo? Bueno. Este es el nuevo control flow. El de arriba acá. Es lo que hacemos totalmente. ¿No? Todos los días. Las 24 horas. Div. Un ngif. Sí. La persona está logueada. Logged in. Agarra. Y te pone. Por acá anda el user. Si no. Te carga el template. Que es el ngtemplate. Que está ahí. Que dice. Por acá anda el anonymous user. Bien. Hasta ahí. Estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Tenés que saber que existe el ngif. Empezamos por ahí. Que es una directiva custom de Angular. También. Tenés que entender. Que es un template. Que es un ngtemplate. Tenés que entender. Que con el hashtag. Vos lo que estás haciendo. Es creando una referencia. A ese template. Que luego. Con el ngif. Con el else. Lo podés agarrar. Y lo podés renderizar. Tenés que entender también. Por ahí. En algún día. Que el template. Esto también tiene otra. 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 ¿Cómo se dice? Tenés otra cosa. ¿Sí? Que se llama el ngcontainer. Que justamente lo mismo. Que el ngtemplate. Pero el ngtemplate. Sí o sí. Se tiene que llamar. Si no. No se renderiza. El ngcontainer. Digo. Sí que se renderiza. Pero. Se desaparece en el html. Cuando se renderiza en pantalla. What? Y todo para ser un freaking ng if else. Miren todo el conocimiento. Que tenés que tener. Para poder hacerlo. O sea. Estamos todos fumados acá. Y ahora se hace así. ¿No? If. Está logueado. Por acá anda el user. Si no. Por acá anda el anonymous. Se terminó. No es más fácil. Y ustedes. Porque les digo que es un poquitito diferente de lo que esperaban. Es porque todo el mundo. Lo que sabe. Es que ahí le iban a poner un hashtag. Hashtag. If. No. Ahora es arroba if. Y se terminó. Y se terminó. Así de fácil. Bien. Así de fácil. De vuelta. Se están tratando de basar en la sintaxis y semántica de html para que esto sea fácil. Y no haya tanto drama. Después. Vamos a ver cómo es un NC switch. El famoso switch. El NC switch al principio. Miren cómo se hace. DIV. NC switch. Access level. Y después. Vamos poniendo todos los componentes. Uno por uno. Y le ponemos NC switch case. Uno. NC switch case. Dos. NC switch case. Tres. Después. NC switch default. El default. Y eso no queda acá. Gente hermoso de mi corazón. Esto no queda acá. Porque. Ahí lo están viendo de una forma. Pero esto también. Se podría hacer con templates. Y se podría hacer con el engine container que les dije antes. Y ahí. Tendríamos diferentes engine templates por todos lados. Y podríamos decir que en caso de que pase esto. Agarrá y tirar ese template de allá. Y después para acá. No. Basta. Basta. Esto se terminó. Se hace así. Switch. El access level. En caso de que sea uno. Renderiza uno. En caso de que sea dos. Renderiza dos. En caso de que sea tres. Renderiza tres. Y si no default. Default. Se terminó. Vamos a ver el siguiente. Un for. Famoso for. Basta de NC for. Y que este. Que el otro. Y miren como hicieron el track. Son es más. Track. Pipe. Ahora es. For. User of users. Punto y coma. Track. User ID. Se terminó. Y por cada uno de ellos. Renderiza lo que le pongamos ahí adentro. Y miren lo que agregaron también. Y qué pasa si ese arreglo está vacío. ¿Qué pasa si ese arreglo está vacío? Empty. Es como un else. Empty. Esto es una locura hermosa. No me puede decir que no. Está buenísimo. Está buenísimo. Esa es. Ahí. Simple. Pa. Esto que tendríamos que hacer. Si no agarrar. Y tener. Un ng template por ahí. ¿No? O se puede hacer con un db ya está. ¿No? Un ng template por ahí. Y agarrar. Y hacer tipo un ng switch. Perdón. Ng if else. Ng if. Si esto tiene longitud. Entonces. Hacer el ng fuera adentro. Caso contrario. Else. Renderizamos. Como que tal. Arita vacía. Leite. No. No. Y ahora. Viene un nuevo trucazo para la performance. Que es el db4. Y se van a sorprender con lo que les voy a decir ahora con el db4. Pero es db4. ¿Qué es db4? ¿Se acuerdan que yo les dije que ellos habían detectado que había que hacer mejoras a la performance? Acá lo tenemos. Sorry acá. Sorry gente de Google. Sorry. Esto es un extracto de una diapositiva de ellos. Sorry. No tuve tiempo de escribirlo esto. Y aparte van a ver por qué. Pero. Quiero que vean esto. ¿Sí? Quiero que vean. Como nosotros. Dinámicamente. Renderizamos. Un componente. En Angular. A ver. Yo lo hago de una manera mucho más sencillo que andar haciendo lo que van a hacer ellos ahora. Pero es un muy buen ejemplo. Acá agarramos. Tenemos un componente. Este componente. Miren. Renderiza una lista de películas recomendadas. Y ya está. ¿No? Fácil. Ah. Datazo. Datazo. Sorry. Sorry. Datazo. ¿Ven que dice 14? Bueno. Este es el font size necesario para que esto entre en pantalla. Vamos a decir ahora que a esto le vamos a agregar un poquitito más de lógica. Que es. Tratar de agarrar y renderizar condicionalmente un componente. Vamos a agarrar. Vamos a tener un div que tiene un target. Vamos a ir a buscar ese target. Lo vamos a guardar en esta referencia. ViewContainerRef. Cuando se inicializa el MovieDetailsComponent. Entonces vamos a agarrar. Importamos dinámicamente. Miren que bueno que está. Fácil. Agarramos e importamos. Entonces. Agarramos lo que hemos importado. Vamos a este ViewContainerRef. Que es este target. Y le vamos a decir que creo un componente adentro. Que es la lista de películas recomendadas. Ya para que entre el código en este mismo espacio. Esta misma dimensión. Ya necesitamos una resolución de 12 píxeles. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa si le quiero dar más chicha limonada a esto? Por ejemplo. Y. Un loading. ¿No? Que hasta esto no esté. Entonces quiero agarrar y le tiro un loading. Y ahora necesito un font size de 10 píxeles. Para que esto me entre en la misma dimensión de pantalla. Fíjese esto. Esto agarra. Crea un MView. Que es el loading. ¿Sí? Y una vez que termina de hacer el import. Entonces limpia ese loader. Deja de existir en el render. Y crea el componente. En su lugar. Pero nosotros somos buena gente. Hacemos bien las cosas. Somos buenos profesionales. Y si le metemos manejo de errores. Bueno. Ahora ya tenemos también manejo de errores. Vamos a agarrar. Vamos a tener un template error. En ese template error. Vamos a agarrar. Y esto le hacemos un catch. ¿No? Si acá pasa alguna cosa. Entonces vamos a agarrar. Borramos todo. Y cargamos el error en pantalla. Font size de 9. Font size de 9. Cada vez más chiquito tenemos que hacer el código. Para que entre en la misma pantalla. Y si ahora además. O sea. Miren lo que es esto ya. Basta ¿no? Ya ni lo puedo ni leer. Cada vez que yo quiero hacer algo. Miren todo lo que tengo que andar haciendo. La cantidad de código que tengo que andar haciendo. Para hacer cosas simples. En este caso. Lo voy a tratar de leer rápidamente. Lo que está tratando de hacer es que. Esto cargue. Utilizando lo que es el. ¿Cómo es que siempre me olvido el nombre? Madre mía. El Interceptor of Server. ¿Sí? Que es el clásico de. Si el elemento aparece en pantalla. Cuando hacemos scroll. Entonces ahí anda a renderizarlo. Eso es lo que hemos agregado. Hemos agregado acá. Que acá va a estar el observer. Escuchando. Y cuando el usuario va a scroll. Y aparezca el componente que nosotros queremos. Entonces ahí vamos a agarrar. Y importar y renderizar el componente dinámicamente. 7 píxeles de font size. Para que aquí mismo. En esta pantalla. Entre el código. Miren como es ahora. Mismo código. Hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo gente. Font size de 14. No se cambia más nada. Tenemos el template. Tenemos un div target. Le cargamos el defer. Y vamos a decir. Cuando en el viewport. Aparezca este target. Esto hace la funcionalidad. Del intersection of server. Haga un prefetching. Bien. Haga un prefetching. De la información. Mientras cargue. Le cargo el loading. Si hay un error. Le meto el loader. De que falló. Loading fallido. Perdón. Le meto el template. Y si va todo bien. Renderizo. Recomended Movies. ¿Está bien o no está bien esto? ¿No le gusta más? A ver le está gustando más. Esto de control flow. Con el arroba. De esto. ¿Vieron que bueno que está? Ahora sí. Esto es un golazo. Esto es un golazo impresionante. Esta es la idea del control flow. Solucionar la vida a la gente. Y tratar de minimizar las cosas. Ahora si querés hacer algo. Quieren agarrar. Y tratar de usar más la sintaxis y la semántica de HTML. Esa es la idea. Está bien. Sobre el catch. ¿Qué es lo que significa? Un catch es un try catch. Try catch. Trata de hacer esto. Y si hay un error. Ya sea de JavaScript. Ya sea de HTML. Perdón de HTML. De un endpoint o lo que sea. Va al catch. Esa es la idea. Ejecuta el otro. ¿Bien? Entonces. Ahora que ya tenemos todo esto gente. Acá viene la magia. Esto lo tiene Google hace bastante tiempo ya. Ellos comentaban que ellos ya tenían una librería interna. Interna de ellos. Que utilizaban en sus proyectos. ¿Bien? Porque tenían estos problemas. Y ellos usaban esta librería. Llamada Zap Differ Loader. Que fue la base. De Differ. ¿Bien? Literalmente lo hicieron público. Dijeron. Esto la verdad. A la gente. La gente lo va a usar. Sacámoslo. Impresionante. Impresionante. Buena gente. Buena gente. Y ahora viene el tema. ¿Sí? Y ya estamos terminando. Server Side Rendering. Es un drama. ¿Bien? Server Side Rendering. Toda la vida. Si uno lo quiere utilizar. Nadie lo quiere utilizar. ¿Por qué? ¿Querés usar Server Side Rendering? Perfecto. Tienes que instalarte Angular Universal. Se duplica el build. Ahora vamos a ver por qué. Hay que usar más de 50 líneas en el Angular.json. Para poder configurarlo también. Y requiere de Common.js. No módulos de SMScript. No SMOchus. Como por ejemplo los que utiliza Bit y demás. ¿Bien? Para el bundle. Pero. Vamos a ver un poquitito. ¿Sí? Esto es lo que pasaba normalmente. Los build duplicados. Nosotros para poder generar. Lo que es nuestro código de cliente. Tenía que hacer exactamente esto. Controlar el tipado. Transpilarlo. O sea. Pasarlo por ejemplo de TypeScript a SMScript. Optimizarlo. Y ahí teníamos el código. Y también teníamos que hacer lo mismo para el servidor. ¿Bien? Para lo que es el Service of Rendering. Y no sé si lo sabían. El de Angular. Por eso es Angular Universal. Es Universal Rendering. Hace las dos cosas. Primero. Carga del cliente. Sí, perdón. Primero carga el de Service of Rendering. El que viene del servidor. Y después. Una vez que tienen información. Van a ver que hace. Así. Como un destellito. Y carga el del cliente. Entonces tenés como las dos cosas. Lo bueno de las dos cosas. Pero es un asco. Entonces. Si vos tenés un crawler. El crawler entraba. Identificaba. La URL. Todo donde quería ir. Porque tenía el código. Por medio del servidor. Y cuando el usuario lo quería utilizar. Cargaba el del cliente. ¿Bien? Pero doble build para hacer esto. Había que buildearlo dos veces. Y ahora. Ya está. Se hace todo en el mismo. Entonces. Ellos lo que dicen es. Menos trabajo. Build más rápidas. Con el mismo proceso. Generan las dos cosas. Hermoso. Y. ¿Se acuerdan esas 50 líneas. Para configurarlo. Y que esto y que el otro. Bueno. Gracias al. Appbindler. Evandler. Que es el que vimos hoy. Solamente. Hay que poner. Esta línea. Es así de fácil. Miren lo que es esto. No más un drama. Solución. Todo en uno. No hay que instalar. Algún universo. Más alineado por el estilo. Es fácil de habilitar. Con server server rendering. O pre rendering. Hace las dos cosas. Y. Como ven ahí. En la línea 30. Solamente hay que agregar. En las mismas opciones. Miren que es. Application. Browser. Main TS. Server server rendering. Entry. Server TS. ¿Cuál es el archivo donde va a estar. El server server rendering? Espectacular. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero. ¿Se acuerdan que dijimos que necesitaba CommonJS? Chao. Ahora se puede utilizar módulos de SemaScript. Mejora el tamaño del bundle. Porque no hay que hacer el doble video. Ni nada por el estilo. Y. Esta funcionalidad que está acá. Si ustedes utilizan un HTTP client. Ahora con el HTTP client. Tiene soporte para hacer fetching nativo. Bien. Fetching nativo. Nada de cosas raras. ¿Y saben quién lo hizo esto? Un contributor de la comunidad. Fue de afuera del equipo de Google. Y ahora. ¿Cómo se usa esto? En Gnew. SSR. Listo. Te crea la aplicación. En dos minutillos. Con server server rendering. Y todo incluido. ¿Y gente? Llegamos al final. ¿Qué les pareció? ¿Eh? ¿Le gustó? ¿O no le gustó? La verdad, ¿eh? No me mientan. No sé. ¿Qué gramos? ¿Está bueno o no? ¿Les gustó la presentación y todo? ¡Nos vemos!